Eso me pasa por idealizar, por ponerme de huevón me pagaron mal Y yo pa' cagarla tuve más de una oportunidad Ahora me emborracho y me esconde en el celular Porque ayer vi una historia que no quería ver Justo con el pirobo que nada que ver Esa vieja ma yo no nací ayer Por tu culpa fue que me puse a beber Y ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre Te juro ya no me enamoro Por chimbas hacia hay malos hombres Y ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre Juro que ya no me enamoro Por chimbas hacia hay malos hombres Pero qué hijo de puta vicio de dar con la equivocada Como una cara tan linda me hizo tantas cagadas Sin hablar de esos ojitos que de frente me engañaban Siendo sincero de ti no me lo esperaba Y que me pongan otra huasca que me suba la rasca Porque tenías que ser tan tirana Y que pensando en ti la vida se me gasta De volver contigo aunque vuelva y nazca Mami yo no así no me voy a quedar En el camino hay desquita y te tengo que olvidar Sigo comiéndome a otras y no se siente igual He buscado solución nada me puede ayudar Y ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre Te juro ya no me enamoro Por chimbas hacia hay malos hombres Y ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre Juro que ya no me enamoro Por chimbas hacia hay malos hombres Que te vaya bien y que el karma te ponga de prioridad Pero mami no es por echarte la sal Ojalá tu gato no te sea leal Porque ayer vi una historia que no quería ver Justo con el pilo busqué nada que ver Esa vieja madre yo no nací ayer Por tu culpa fue que me puse a beber Ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre Te juro ya no me enamoro Por chimbas hacia hay malos hombres Y ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre Juro que ya no me enamoro Por chimbas hacia hay malos hombres Chao Chao Es correcto La isch correcto La isch correcto Gracias por ver el video